Cebolla, arvejas, ajo y carne se salta en aceite de oliva Agregamos un poquito de sal Agregamos un caldo Tiramos el arroz así, que será media taza hasta una taza Revolvemos Que el arroz se tueste un poco Agarramos agua caliente Y agregamos el extracto de tomate Y acá tenemos romero, que hay que pedirle permiso Permiso señor romero Saca un poquito de romero Agregamos el romero Habíamos hecho un huevo así, salteado También lo agregamos y revolvemos antes que se ponga duro el arroz Entonces después de 15 minutos Ponemos la tapa a la olla Y apartamos del fuego Dejamos ahí reposar 5 minutos Hasta que la salsa se baje Después de esos 5 minutos Destapamos Y servimos Agregamos queso arriba Y ahí ya estaría entonces nuestro guiso de arroz Agregamos